Hola, buenas, soy Cristina Morales, maquilladora profesional y hoy estoy en Criolan. Os presento a Mary Lou Mendoza, en la que realizaremos el nuevo Trend Look Primavera-Verano 2017. Este look Blue Sunset consta principalmente de un eyeliner azul rasgado realizado con lápiz, un pómulo marcado y muy luminoso y un labio rojo. Vamos a comenzar nuestro maquillaje con el primer HD. Lo vamos a aplicar directamente con la yema de los dedos para calentar un poquito el producto y que sea mucho más fluido y comenzaremos, como podéis ver, desde la parte inicial del rostro hacia los laterales, incidiendo en la zona T. Continuaremos con los correctores Supra Color para corregir pequeñas imperfecciones en la piel, junto con la brocha 8714. Para corregir la zona de la ojera, en su caso tiene la zona un poquito violácea, así que hemos elegido el corrector FS61, que es el tono más asalmonado de la paleta, y lo vamos a aplicar solo y exclusivamente en la zona a corregir, es decir, donde veamos esa zona de venitas, esa zona violácea, al ras de la pestaña y un poquito cercano a la nariz, muy poquito y difuminando hacia los exteriores. Con el tono FS64, es un tono verdoso, lo que vamos a hacer es camuflar los pequeños granitos y rojeces que pueda haber en el rostro, muy poquito y asentando un poquito el producto con la yema del dedo. Como primera base de maquillaje vamos a utilizar la Ultra Fuit Foundation, junto con la brocha 9931 de la gama Premium de Criolan. Esta base de maquillaje me encanta, porque tiene una cobertura media-baja, bastante modulable, con lo que conseguimos una piel con un acabado muy muy natural, luminoso pero no graso, y una piel muy muy uniforme, para luego poder trabajar más o menos en función a lo que estemos buscando. En este caso lo que queremos es unificar el tono de la piel, por lo que vamos a incidir un poquito más en los extremos, ya que después cargaremos con otra base, un poquito más, el centro del rostro. Os presento la nueva base de Criolan Vitacolor. Se diferencia de sus compañeras, porque la cobertura es bastante alta, pero no es nada nada pesada y no acartona la piel, es bastante hidratante. Lo bueno de sus particularidades es que podemos utilizarla no solo como una base de maquillaje cubriente, sino como es en el caso de este maquillaje, la vamos a utilizar a modo de corrector, y vamos a incidir un poquito más, como os decía, en la zona central del rostro. De esta manera, y utilizando así esa combinación de bases, nos aseguraremos una duración óptima del maquillaje. Además, como estáis pudiendo observar, lo que hago es asentarla para que no se mueva y no nos cree de pliegues, dando toquecitos con una esponja completamente limpia. Para fijar nuestro maquillaje, que nos dure más tiempo, vamos a utilizar los Fixing Powder de Dermacolor, con la brocha número 8624, que es una brocha para polvo plana, que me gusta muchísimo porque deja el polvo bastante sueltecito y nos ayuda también a difuminarlo por todo el rostro. Vamos a incidir un poquito más en la zona central, dejando el polvo a golpecitos, e incluso dando un poquito poquito en la zona de la ojera, para que no se nos mueva el corrector. Para el look de hoy, vamos a utilizar una paleta que es todo un básico, es la V3. Son tonos neutros, que vienen siempre súper bien. He elegido para empezar ese tono piel, que voy a aplicar con la brocha 9363 de la gama Premium, para unificar el párpado. Seguidamente vamos a marcar la cuenca con la misma brocha y ese tono marrón topo medio, por lo que simplemente marcamos la cuenca y ampliamos un poquito la V externa, para crear esa transición de ahumado. Con una de las sombras marrones más oscuras de la paleta V3 y junto con la brocha Premium 9720, vamos a marcar un poquito más la cuenca y la V externa, incluido el ras de las pestañas inferiores. Para asegurarnos que no queda corte, volvemos a pasar la brocha de difuminar. Como queremos una mirada luminosa, que vaya acorde con el resto del look, vamos a utilizar el Glamour Glow, el iluminador Palette Tan, a modo de sombra, en el párpado móvil, un poquito al ras de las pestañas inferiores y en el lagrimal, que quede bien difuminado y bien luminoso. Por lo que lo aplicaremos con el pricel de Marta número 8108. Vamos a empezar con uno de los pasos que más nos gusta, que es el eyeliner. Como os he dicho, esta vez va a ir en azul, es un azul intenso precioso, que lo vamos a conseguir con el lápiz 913. Vamos a comenzar maquillando la línea inferior de las pestañas y la línea del agua y difuminándola con la brocha. Para ello volveremos a utilizar la Premium 9720. Comenzaremos el delineado de la parte superior del ojo exactamente con los mismos pasos y los mismos utensilios que hemos utilizado para la zona inferior. Vamos a hacer una línea muy muy fina que luego vamos a difuminar, intentando que no se nos vaya de la línea del ras de la pestaña para que nos quede intenso en esa zona. Daros cuenta que vamos a tener que ir repitiendo poquito a poco, dándole cada vez más intensidad hasta que quede la que realmente queremos para este look, que es bastante concentrado al ras de la pestaña. Para conseguir ese piquito de eyeliner con ese efecto rasgado, vamos a volver a utilizar la brocha 8108. Damos un poquito de lápiz, intensificamos la zona y difuminamos hacia arriba. Como podéis observar, simplemente se hace el piquito prácticamente solo, dado que es una brocha plana, por eso siempre hay que hacerlo con una plana y pequeñita. Un maquillaje tan intenso jamás estaría terminado sin maquillar las cejas, por lo que vamos a utilizar la El Brow Powder, que es esa paleta de cejas, junto con el pincel de Marta número 8104, escogiendo las dos sombritas centrales, las vamos a mezclar para conseguir el tono exacto de la ceja de Merilu. Como veis, vamos a intensificar muchísimo más el piquito de arriba y el final de la ceja, eso siempre tiene que ir más intenso y un poquito más difuminado al inicio. Para terminar, siempre, siempre cepillamos después las cejas, en este caso con el gupillón 8302, para que quede difuminado y quede todo el material integrado. Como no, no se nos podía olvidar en este maquillaje incluir la máscara de pestañas de Criolán. Esta es en el tono black, también hay un tono brown, pero queda un poquito más natural, así que en este caso, para intensificar este eyeliner, hemos elegido el tono black. Como podéis ver en el vídeo, lo que hay que hacer es un movimiento zigzag desde la base de la pestaña hasta la punta, tanto en las inferiores como en las superiores, dado que este tipo de gupillón lo que hace es alargar la pestaña, abrirla en abanico y potenciar nuestra pestaña natural. Para poder enmarcar un poquito el rostro y darle forma, que no nos quede completamente plano después de la base de maquillaje, vamos a utilizar, como estáis viendo, el Dual Finish. El Dual Finish es una base de maquillaje en polvo, que queda muy muy ligera, por eso hemos elegido un tono más oscurito al nuestro de la piel, junto con la brocha Premium Duster, es otra de la gama Premium, es biselada, que nos va a ayudar a enmarcar perfectamente todas las zonas del rostro. Que no se nos olvide la nariz, los pómulos, la mandíbula y toda la zona de entrada del pelo, siempre de una manera muy natural y que quede muy 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 difuminado, ya que lo que buscamos es un contorneado natural. Como muchos ya sabéis, debido a la alta pigmentación de las sombras de Kryolan, en especial las mates, podemos utilizarlas tanto en los ojos como de rubor, así que he elegido esta, que es la RB27, es un tono malba rosado precioso para este verano, y que como no, vamos a acompañar con el Glamour Glow, el Paletane, que hemos utilizado antes en el ojo, junto con la brocha 85-34, que es otra de mis preferidas para aplicar el iluminador. Vamos a aplicarlo tanto en toda la zona alta del pómulo, integrándolo con el colorete, como en la punta de la nariz, en el arco del labio, y un poquito en la zona de la barbilla, y en lo alto de la frente, justo encima de la ceja. Así conseguiremos un look luminoso, con los puntos de luz exactamente donde hay que tenerlos. Vamos a preparar y unificar el labio con el lápiz 908, es un rojo potente muy bonito. En el caso de Mary, tienen los labios perfectos, así que simplemente vamos a seguir la forma natural del labio, creando una línea bastante definida, pero no tiene por qué ser perfecta, y lo rellenamos para así hacer que nos dure muchísimo más el labial. Para conseguir finalmente ese color intenso, vamos a utilizar el labial Sheer en el tono iris. Estos labiales a mí me encantan, porque tienen una peculiaridad, y es que llevan vitamina E, lo que nos va a proporcionar muchísima hidratación al labio, y que no se nos queden pielecillas, ni se nos resequen, sobre todo de cara al verano. Podréis aplicarlo directamente desde la barra sin problema, pero yo estoy utilizando el pincel de Marta, número 8105, que me encanta para los labios, porque es el tamaño exacto. Y esto ha sido todo por hoy, esperamos que os haya gustado esta primera propuesta de look tendencia primavera-verano, porque habrá más al inicio de cada mes, así que os esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!